Leonardo Pajoy, ya con cabeza fría, ¿qué se siente ahora? Bronca, enojo, mejor díganos usted, ¿qué se siente después de quedar eliminado y una final? Piensa uno muchas cosas, pero pues, ya así es el fútbol, hay que admitirlo, hay que reconocer que ese equipo hizo un buen trabajo y que son justo ganadores, tristes por la derrota, queríamos, soñábamos con ser campeones y hoy se derrumba todo, pero bueno, por un lado la tristeza, pero por otro la satisfacción, la alegría que este grupo hizo lo que tenía que hacer, que siempre luchó durante todo el torneo que se entregó y que bueno, llegó al equipo, llegó al equipo a esta institución hasta la última instancia de llegar a la final y bueno, hasta ahí nos alcanzó. A ver, ¿podríamos conocer qué decía la pizarra antes de salir al terreno de juego, tomando en cuenta que tenían una carga pesada de una 1 a 3? ¿Qué decía la estrategia? ¿Por dónde se pensaba que podía ser posible revertir esta historia? No, lo que se habló era que teníamos que jugar igual como veníamos jugando, que el hecho de perder por dos goles no teníamos que enloquecernos desde el primer tiempo a querer meter tres y cuatro delanteros y regalar, no, el profe nos dijo simplemente que jugáramos como veníamos jugando, que hiciéramos el trabajo que siempre hemos venido haciendo de local y bueno, si contábamos con la suerte de los goles, pues mucho mejor, lastimosamente nos fuimos con uno en contra y eso hizo también un poco más difícil. Ya el segundo tiempo sí se arriesgó ya con todo y bueno, se alcanzó a hacer un gol, pero no nos alcanzó para revertir el marcador. En partidos anteriores lo vimos solitario arriba, mucho sacrificio, aguantando la pelota, esperando el acompañamiento de los compañeros. Hoy tuvo un socio y se pensaba que un socio de la categoría de Michael Santos daría goles desde los primeros minutos. ¿Por dónde cree que pasa? ¿Por qué no se dio esto? Sí, en el fútbol el que hace el gol es un solo delantero, a veces no significa que por tener tres y cuatro en la cancha vamos a hacer goles, el equipo buscó, buscó en todo el partido y tuvo las opciones que creó, pero pues pienso que no se crearon, no terminaron en gol y, pero el equipo buscó, luchó los 90 minutos, siempre estuvo ahí al frente, pero pues teníamos un gran rival también que se estaba jugando la vida y hay que reconocer que ese equipo jugó bien y que son justos ganadores. Para cerrar, ¿qué se lleva usted de DC United? ¿Qué se lleva de esta experiencia? ¿Están jugando finales de conferencia? Y déjenos saber, se ve la próxima temporada, 2013, vistiendo esta camiseta. Sí, bueno, este año fue de lucha y fue, pienso yo que fue un año para mí lindo, maravilloso, a pesar que no quedamos campeones, eso que lo que me pasó, llegar a este equipo y llegar a la final y pelearla, eso que es de satisfacción y nada, me voy feliz, contento, no se quedó campeón, pero bueno, hicimos un gran trabajo, hice un gran trabajo, siempre luché y nada, me voy feliz, ahora descansar y esperar en lo que viene.